Como dice, no te vayas, no me dejes, quédate conmigo, repito más No quiero llorar, no me aguanto, es que yo te amo, me aguanto No puedo dormir, si vos te vas Quédate conmigo, porque tú me haces bailando, me dejes tan solito Si yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero contigo Baby, ya tú sabes, te quiero, te quiero contigo No te vayas, yo te quiero aquí conmigo, porque tú me haces fuerte, no me dejes tan solito Yo te amo, yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero contigo Baby, tú me matas, yo te quiero, te quiero contigo Aquí dos, tres, dos, tres ¡Qué fuertes! ¡Nada más! ¡Nuestro amigo Ester! ¡Oye! Y no, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llega, me paseo, oh, 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 eres tú mi luz, mi vida entera Y no, 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 no te vayas, te lo pido, por favor, no, no Eres tú la que me llega demasiado, oh, 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 eres tú mi luz, mi vida entera T Runonde Beach Y mira y verá Yeah Yeah América Sabor ¡Sí! ¡Bye! ¡Bye! ¡Sí! ¡Sí! No te vayas, te lo pido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Y no, 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 no me vayas del hundido Por favor, no, no, eres tú la que me llena de pasión Eres tú mi luz, mi vida entera Mi vida entera Mi vida entera Ok, seguimos, seguimos, como no Vamos bailando, vamos disfrutando